¡Yay! Aquí Kiri Proch, bienvenido de nuevo a tu tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos estabilizar un vídeo. Aquí tengo un vídeo que tiene unos pequeños temblores que me gustaría corregirlos con un efecto de estabilización. Vamos a la pestaña Efectos y en el buscador buscamos Estabilizador. En la pestaña Efectos de Vídeo, dentro de ella tenemos la pestaña Distorsionar, encontraremos el efecto Estabilizador de Deformación. Lo arrastramos a nuestro clip. Y ahora nos vamos a la pestaña Controles de Efectos. Como podéis ver el efecto ya no se aparece aquí y ya ha empezado a aplicarse. Dejaremos que acabe el análisis. Una vez ha terminado el análisis, nuestro vídeo ya tiene el efecto aplicado. Si lo reproducimos, veremos que han desaparecido los temblores y la toma está estabilizada. Dentro de este efecto hay un detalle que es variable dependiendo de tu vídeo. Vamos a la pestaña Controles de Efectos y en Estabilizador de Deformación encontraremos un detalle que se llama Suavidad. Al aplicar el efecto de serie nos da un valor de 50%. Si tu vídeo se mueve demasiado o tiene muchos temblores tendrás que subir este porcentaje. En cambio, si tu vídeo se mueve poco o tiene muy pocos temblores, podrás bajar este porcentaje para que el resultado sea más óptimo y para el recorte que aplica sea menor. Yo, por ejemplo, en la mayoría de mis vídeos suelo aplicar un porcentaje del 5 al 10%. En esos valores siempre suelo encontrar una estabilización óptima. Cada vez que cambiamos el valor de porcentaje, el efecto automáticamente volverá a hacer un análisis y volverá a estabilizar el clip. Este vídeo tiene un valor del 5% y como puedes ver, se han eliminado los temblores y se ha estabilizado el vídeo. Si tuvieras un vídeo que se mueve demasiado o tiene demasiados temblores y ajustando únicamente el valor de suavidad no se te corrige el vídeo, hay una opción dentro de este efecto para poder hacer un análisis más detallado. Para ello, tenemos que bajar un poco hacia abajo y veremos una pestaña que se llama Avanzadas. La desplegamos y tenemos la opción de Análisis Detallado. Al marcar esta casilla, el efecto hará un análisis detallado de nuestro vídeo para poder crear una estabilización más óptima. Recuerda que este efecto aplicará una escala mayor a nuestro vídeo. Lo podéis ver también en Controles Efectos cuánta escala automática ha subido. En este caso ha subido un 1,1%. Y recuerda también que este efecto no siempre funciona a la perfección. Si tenemos clips de vídeo que se mueven demasiado o tienen movimientos muy extraños, nos dará un resultado que no nos gustará nada ya que nos creará unos movimientos de gelatina. Y aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.